Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. La iglesia donde se convirtió un hebreo tras la aparición de la milagrosa. Odiaba la fe católica, pero la Virgen María se le apareció y todo cambió. En esta iglesia, en el centro de Roma, se apareció la Virgen María con la postura de la medalla milagrosa Alfonso Ratisbona, un judío que odiaba la fe católica. La historia de Ratisbona, que conmovió a Maximiliano Colbe, que justamente celebró su primera misa en la Capilla de la Aparición, la puedes encontrar en este artículo. Ratisbona, que se encontraba en Roma sin saber muy bien por qué entró en la Basílica. De repente se encontró en la Capilla de San Miguel Arcángel, arrodillado delante de una bella señora, como la imagen que llevaba en el pecho, solo por una apuesta, con su amigo. Esta era la imagen de la medalla milagrosa, y después que su amigo lo encontró envuelto en lágrimas, Alfonso tenía el conocimiento, milagrosamente adquirido en pocos segundos, de los dogmas de la Santa Iglesia. La Lourdes Romana En poco tiempo, la Iglesia se convirtió en santuario, lugar de ferviente devoción mariana. El Papa Benedicto XVI la llamaba la Lourdes Romana, por los tantos milagros que la Virgen concedía a los fieles. Esto se puede ver en los tantos exvotos colocados alrededor de la Capilla, de agradecimiento por la gracia recibida. La Iglesia La Iglesia surgió en el siglo XII, dedicada a San Andrés, denominada de las malezas, porque en ese tiempo era un lugar lleno de hierbas. En el siglo XVI, Papa VI, adjudicó la Iglesia a los mínimos de San Francisco de Paula. Más tarde, en el siglo XVII, sobrellevaba una importante reestructuración a cargo de Borromini, que la transforma en una joya arquitectónica, como podemos ver en su hermoso campanil. Los romanos, siempre ingeniosos con su parloteo, lo llaman el campanil bailarín, porque oscila ligeramente a cada campanada. Poco a poco, la Iglesia que Pío XII elevó a Basílica el 25 de abril de 1942, centenario de la conversión de Ratisbona, se convirtió como tantas iglesias en un pequeño museo de importantes obras artísticas. Allí están dos de los ángeles originales del Puente San Ángel, que esculpió Bernini por comisión del Papa Clemente IX. Se encuentran en San Andrés de las Malezas, porque fueron consideradas muy bellas para dejarlas a la interperie en el puente. La capilla de la Virgen del Milagro. La capilla, que primero tenía un gran cuadro con la imagen de San Miguel Arcángel, luego de la aparición, fue reemplazada por una imagen de la Virgen, obra de Marcelo Piesantini. María está representada tal como se le apareció a Ratisbona, de pie, sola y sin su niño. Los rayos de la gracia brillan en las yemas de los dedos, mientras se encuentra parada sobre las nubes con los pies descalzos. El altar con la pintura está decorado con un alabastro y mármol blanco veteado, y tiene cuatro columnas corintias en mármol verde antiguo. A su lado derecho se encuentra un busto de Maximiliano Colve, y a su izquierda un busto de Alfonso Ratisbona. San Juan Pablo II. El 28 de febrero de 1982 fue visitada por Juan Pablo II. Recordamos algunas de sus palabras. Me gusta recordar dos hechos que marcaron felizmente la historia de la Basílica. La repentina conversión de Alfonso Ratisbona, tras la misteriosa aparición de la Virgen Inmaculada, y la celebración de la primera misa del Beato Maximiliano Colve, en el altar de la Virgen Milagrosa. Estos eventos pasados nos colocan en la necesidad de una vida cristiana siempre más comprometida y alegre. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.